Muchísimas gracias Pablo, Juan Carlos, ya desde anoche platicábamos con nuestros dos compañeros allá en Brasil, llegaron bien por lo visto, pero Roberto López Olvera nos entrega esta nota de la llegada de Grupo Imagen Multimedia a Brasil y la sorpresa con la que se encontraron al llegar. Después de madrugar el lunes, o más bien ni dormir, llegamos a tierras mundialistas. Señor Graza, ¿qué tal le fue de vuelo? Bien, cansadísimo. ¿Qué tal le fue de vuelo, señor Carrillo? Pues mira, son tiempo de México, son las 10 y media, salí de casa a las 4 de la mañana, bien, son 4 y 6, 10 y 12, 18 horas, pero eso es como una lechuga. Y así hemos llegado, y en este transporte nos vamos a movilizar al lugar donde nos quedaremos esta noche. Esto es el aeropuerto de Río de Janeiro. Ilusionado llegó nuestro primer contingente, pero una mala noticia no recibió. Víctor Castañares, director de logística, tuvo que ser intervenido por un problema gástrico. Vamos a hacer una visita, porque le decimos que dio a luz, que fue papá, con una cesárea. Cesárea Castañares. ¿Cómo se llama la cesárea aquí? ¿Cesárea? Un problema de salud y ojalá esperemos que esté bien. Tenemos reportes que el señor Castañares fue operación de cesárea. Vamos a conocer a nuestro sobrino. Ya estamos con don Víctor Castañares, que está a todo dar ya reaccionando. Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por preocuparse. Vamos saliendo de esta. Gracias, les agradezco a todo el mundo que ha hablado. Parte fundamental de este equipo, señor Carrillo. Estamos contentos que tuvimos cesárea en Brasil, ya tuvimos un sobrino brasileño, gracias a los Víctor Castañares. Gracias, gracias, muy amables. Ponemos un poquito más de, amigo, un poquito más de volumen. Grupo Imagen Multimedia, ya está presente, y te recordamos que tenemos el color de tu pasión. ¡Viva Brasil! Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina ¿Qué? Adrenalina ¿Por qué? Adrenalina ¿Por qué? Gracias.